¡Recibimos al Real Madrid en los cuartos de final! ¡No jodas! ¡Este, mamanito! ¡Oh! ¡Mira, la quince se acerca, no jodas! Se acerca la quince, lo que tú mismo dijiste, bro. ¡No jodas! ¡La concentración de Real Madrid mientras calientan! El único problemita es Alan, pero lo demás no jalan. Pero Alan me encargo yo, ¿vale? ¡Mira el rubio, no jodas, mano! ¡Dale, dale! Pero yo le quiero tirar una vaina, es lo que no sirve ni para nada. Yo lo que le reviento a cuña. ¡Foden, foden, álale, mano! ¡Foden, álale, álale! Es loco, ¿sabes? Porque tiene el cortecito aquí bajito. Escucha, escucha, ¿quién coño, la madre es De Bruyne, mano? De Bruyne. No, mano, ese es arrecho, jodas, jodas. Vamos con brócolas, esto. Ay, marico. De Bruyne. De Bruyne va a jugar, vos. ¡Vamos a ver cómo se prepara el Manchester City! En verdad, dime que puede jugar. ¡Ay, Dios, hasta que se da un vómito! ¡Yo puedo jugar! ¡Yo puedo jugar! De Bruyne, yo creo que yo no vas a poder jugar, pero mira Foden. ¡No, no está picho! ¡Ajá, entonces está cagando! ¡Mira! 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 ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Se celebra el Real Madrid! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, comienza el partido. Va a cobrar el tiro libre el Manchester City. ¡Venga, comienza esa vaina! ¡Dale, mira! ¡Viene, viene, viene! ¡Dale, Bernardo! ¡Libre! ¡Minuto 2 de partido! ¡Ahí viene! ¡Gol! ¡El Manchester City! ¡Dónde está el portero del Madrid! ¡Mira! ¿Qué te pasa así, pues? ¡Casi la saco, vamos! ¡Ahí viene el Manchester City! ¡Ataque el Manchester City! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene Foden! ¡Foden! ¡Foden oscuro! ¡Foden! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Empata el City! ¡Increíble! ¡Foden! ¡Ya ha llevado mucho sol venezolano! ¡Foden! ¡Viene Vinicius! ¡Vinicius! 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 ¡El halcón Valverde! ¡El robacámara Vinicius! ¡Este es eso! ¡Este es el Foden! ¡Tercermundista! ¡Golazo! ¡Empata el Madrid! ¡Busca peo Vinicius! ¡Se la van a poner a Haaland! ¡Se le ponen el balón a Haaland! ¡Viene! ¡Viene! ¡Mira! ¡A absorbió con la marca Haaland! ¡No le echas a Rudiger! ¡Agarra para Haaland! ¡No! ¡Mira! ¡Entre Choamen y Rudiger! ¡Los dos cafeteros! ¡El Carbón Humano! ¡Y el Café de Madrid! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo absorben a Haaland! ¡Mira! ¿Y dónde está Ebro y Haaland? ¡No jodas! ¡Mira! 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 ¿Pero estás jugando todavía? ¡Yo estoy jugando! ¡Claro! ¡Mario! ¿Qué estás hablando tú mío? ¿Malagradecido? ¿Cómo que mal agradecido? ¡Mano!